Les llegó el interés, frente a las cámaras de mi compa Cervandón, su amigo Pantera de Juliacán, Sinaloa, y puro JM Music, échale compa Gabriel. Compa Macielón. Creo que les llegó el interés, nomás vieron la moneda y se arrimaron, como ven que no hablaban mucho de mí. Cuando me hicieron a un lado, pero yo no soy así, al contrario aquí lo recibo, mi madre me enseñó a nunca ser presumido, y la humildad te abre el camino. El plebe vago siempre fui, al que veía el sin futuro, no los culpo, esto es así, ahora que ya sobresalí, ni quieren voltear a verme, creen que también soy así. La mano firme pa'l amigo, nunca acostumbro a coleccionar enemigos, pero hay con que tronar martillo. Recuerdos que quedan atrás, La vez que quisieron levantarme y me les fui a topar, pensaron que me iba a dejar. Saqué la cortada del cinto y te los hago regular, pensaron que estaba pelada, y pensar que esa vez no traía mi plebada, no me gusta andar en manada. Mi respeto es para mi papá, una persona derecha y bien firme, si hay que jalar. Saludos para mi carnal, sabe que estamos al tiro y no le voy a fallar. Siempre me encomiendo a la muerte, doy oraciones y ella siempre me protege. Hay que producir más billetes. Pa' Las Vegas voy a pasear. Me gusta jugar la suerte y también me gusta apostar, me miran por el boulevard, en un macerati blanco y suela roja al caminar. No crean que estuvo tan pelada, me dieron chance y agarramos mucha viada, y ahora andamos en la jugada. Ahora miren donde estoy, soy un vago hecho y derecho, y mi respeto es pa'l señor, por la confianza que me dio. Hay que seguir elaborando que la chamba ya llegó, ya me voy y ya me retiro. Eche en cabeza y este es mi tercer corrido, y mi nombre después les digo. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Los llanos de la Ciencias del Tielo a la Casa de Arno en las Dolores,